Se recibe con satisfacción y con conocimiento también de causa. No se puede desconocer ni se puede negar que yo vengo como subgerente administrativo hace un año de la empresa. Conozco el proceso que viene adelantando, que ha adelantado el ingeniero John Jairo Villa como agente interventor y la superintendencia de servicios públicos tratando de recuperar de manera financiera, jurídica, contable y administrativa la empresa. Ahora vienen los procesos de empalme y entrega. En los próximos días el ingeniero John Jairo Villa hará entrega del informe y todo un balance y de estados financieros a la asamblea de accionistas y al gerente. Y estamos en ese proceso de empalme muy salomónico, muy amistoso, de dos personas que se conocen, que han trabajado y que yo admiro mucho. Y que venimos trabajándolos bien para poder enrutar este proceso para el 2021. Estamos esperando en los próximos días la entrega del informe por parte de ellos. Sé que, o tengo conocimiento por los compañeros de empresas municipales en el área directiva, que financiera, administrativa y jurídica y contablemente están bien. Falta revisar ese tipo de estados y de balances por parte de la administración municipal y del señor alcalde, porque al fin y al cabo quien recibió la empresa es el señor alcalde, el doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía. Es la empresa que él debe recibir y que quiere visualizar, mejorar y continuar. Estamos en eso, en el proceso de empalme y poder visualizar en el 2021 cómo vamos a trabajar.